hola estás cansado de dislocarte el hombro cada vez que vas a pintar y empiezas a sacudir la pintura reventándote los brazos y luego acabando con cierta carga en la espalda y demás obviamente esto no lo deberías hacer sí que es verdad que es un buen deporte el sacudir la pintura para mezclarla bien y hacer un poquito de deporte pero vamos el levantamiento la cerveza es igual y vas a acabar haciendo el mismo ejercicio para ello como siempre recomendaríamos que ajustarás la opción de buscarte un sacudir de pinturas o lo que sería un vortex un mixer o como queráis llamarlo la verdad estos son bastante económicos los hemos encontrado desde los 17 20 euros hasta los 40 serían el precio más o menos estándar por una calidad intermedia que os va a aguantar bastante tiempo con un poco de mantenimiento el único mantenimiento que tiene esto es que no se raje la goma no quemar el motor por decirlo así o sea dejarle un poquito de pausa entre tiempos y esto es adaptable a cualquier tipo de bote simplemente no necesita un botón de enchufe ni nada corriente o batería hay algunos que te vienen con batería de pilas o propia depende cuando son de litium ya sabéis que va a ser más caro el precio pero bueno esto es un material que normalmente vamos a tener conectado siempre a la corriente con un botón de switch para no hacer consumo fantasma cuando no estamos pintando y a partir de ese momento simplemente colocamos el bote de pintura y esto hará un efecto de vibración y giro que toda la pintura del interior pues se moverá si le metéis un rodamiento que también hay ofertas en los que nos venden bolsas de rodamientos que son bolas de acero inoxidable por favor verificar que son de acero inoxidable si no os vais a cargar la pintura que ya pasó una vez con con creo que fue 75 que vendieron unas unas bolsas con rodamientos que no eran de acero inoxidable y se cargaron sus propias pinturas y a partir de ese momento como podéis escuchar eso es el rodamiento agitando mucho más la pintura en el interior estos aparatos son adaptables a cualquier tamaño de bote ya que están preparados para probetas entonces no importa el tamaño del bote no importa el tamaño de la forma esto va a ser adaptable con uno solo ya vais a tener para trabajar todos los tipos de pintura tenéis los en la descripción tanto si os queréis pelear por la plataforma de amazon como la plataforma de aliexpress ya sabéis que aliexpress es por decirlo así un poco más económico pero os arriesgáis a que tarde más tiempo en llegar pueden ser incluso las mismas marcas o la misma casa así que haced vuestra propia investigación bien pues esto es una parte más extensa de este vídeo porque quiero analizar con vosotros algunos aparatos echarles un vistazo y que veáis las diferencias que puede haber entre ellos a la hora de vosotros elegir el producto y el artículo ya que no quiero elegir por vosotros quiero ver qué es lo que más de la oferta que hay se puede adaptar a vuestras circunstancias recordad que hemos dicho antes que los hay con batería con cable directamente de red e incluso supongo que habrá algunos incluso con opciones de baterías tipo litio y demás lo que pasa es que este tipo de baterías yo creo que van a incrementar el precio del producto yo iría directamente a los de instalación a corriente por el tema de la potencia que puede dar si las baterías que le coloquemos empiezan a flaquear pues sacudirá menos y al final luego ponte a recargar etcétera 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 no tiene ningún sentido hacer ese ese gasto innecesario estoy abriendo la página ahora mismo de aliexpress para enseñaros las tenemos aquí desde los 20 euros que ya lo hemos dicho de hecho esta es la marca si no me equivoco que yo usaba bueno que yo uso de hecho la sigo manteniendo el sistema de ventosas es el mismo que tengo yo vale 20 30 euros 27 podéis ver que los precios son bastante homogéneos luego hay locuras que estos ya son con agitadores magnéticos y demás esto ya es para laboratorios así que no os vayáis a estas locuras vosotros lo que queréis es que sea pequeño este es por ejemplo este es más caro pero este es de este ya es más con fines de laboratorio médico aún así tenemos incluso la versión más barata por decirlo así yo lo dicho me iría a los de marca de tatuador estos de aquí vale que son bastante normalitos y los pillaría obviamente intentaría coger alguna de oferta de envío gratis y si son muy 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 baratos o pillos alguna promoción ya que en este momento estoy explicando esto en febrero pero quién sabe si a lo mejor hay algún choice o alguna cosa por parte de aliexpress que os lo facilite más barato en caso de que hubiera opciones más baratas pues a lo mejor intentaría comprarme dos por el tema de si se rompe alguno para poder darle mayor salida de acuerdo el tema de aliex no voy el tema de aliex es el tema de amazon podéis ver aquí algunas opciones que pueden ser interesantes para vosotros sí que es verdad que estos de 69 euros son bastante subidos de tono lo que pasa es que vienen con rodamientos la versión que hemos visto aliexpress de entre 14 y 27 a 33 euros la tenemos aquí por 33 euros directamente esta es básicamente el que tengo yo y lo que sí que habría que añadirle serían los rodamientos que habría que buscarlos por ahí empresas como green staff world por ejemplo los tienen a vuestro servicio entonces tampoco os vayáis mucho de la pinza yo he seleccionado este que sería la opción de amazon os voy a dejar los links en la descripción pero también os voy a poner el de aliexpress por si es de vuestro gusto y agrado el método de uso lo hemos dicho no viene con interruptores simplemente es ponerlo en corriente lo desenchufas cuidado con el bueno cuidado a ver es un transformador de baja potencia pero ya sabéis que si empezáis a tener un montón de cosas conectadas en estos tipos de enchufes pues lo mejor que podéis hacer es esa misma regleta ponerle un botón de acceso y si no estáis trabajando pues desconectarlo para evitar esos recúmulo de consumos innecesarios vale todo lo que son los cargadores de teléfonos móviles etcétera lo sé por experiencia que tengo aquí como cuatro teléfonos móviles y siempre que estoy trabajando los enchufo para que estén cargados y puedan funcionar sobre todo porque algunos de ellos directamente ya sólo funcionan con la toma de corriente eléctrica así que no hay mucho más que tirar lo dicho os dejo por abajo los enlaces y me voy a despedir gracias y os dejo con el último momento de publicidad investigación si no queréis pillar nuestro material pero si estáis interesados en comprar de cualquiera de los demás sitios o plataformas entrar a través mi enlace de afiliación y me vais a ayudar o echar una mano con cualquiera de vuestras compras en las próximas 24 horas gracias por todo como siempre y os vamos a traer más material pronto aquí en el canal nos vemos además gracias por haber llegado hasta aquí un placer como siempre os dejo un par de vídeos por si os interesa el contenido del canal pronto vendremos con más cositas la teletienda por decirlo así de mal agua games ha empezado con productos que yo he probado durante años o que estoy probando actualmente y que son 100% recomendables si no a lo mejor el que yo tengo porque calidad precio he cogido una oferta y después a lo mejor no merece la pena así que seguro que vais a encontrar opciones alternativas a unos precios muy similares ya que esto es cíclico gracias por todo un placer como siempre y nos vemos en la siguiente happy wargaming y hasta otra